Seguimos aquí en Telediario El Amanecer, estamos ya a 11 días para que finalice el mes de noviembre y con ello a partir del 1 hasta el 15 de diciembre, empresarios deberán pagar a sus colaboradores el tan esperado Aguinaldo. Este incentivo laboral, Maciel, puede tener desembolsos y también pagarse el 100% o pagarse en dos partes, el 50% en diciembre y el 50% en enero, ¿no? Bueno, y es que recordemos que el año pasado el Aguinaldo representó más de 3.300 millones de quetzales dinamizado la economía para las ventas de Navidad y fin de año, así que bueno, en esta temporada de fin de año ya muchas personas están esperando el respectivo Aguinaldo.